A propósito de la nota que acabamos de ver, queremos hacerles la cordial invitación para que consumamos estos productos que son elaborados en nuestro cantón con materia prima de esta zona. Producidos con todos los estándares de calidad. Lo habíamos dicho en la parte inicial, este domingo es el Día Universal de las Madres. En esta fecha queremos recordar a ese ser que está lleno de tenacidad, esfuerzo, trabajo, amor, pero sobre todo mucha paciencia. Los cuales les han permitido guiarnos desde el primer instante de nuestras vidas por el camino del bien. A continuación tenemos una nota con la señora Zoyla Sarmiento. Ella es un ejemplo de todo lo antes citado. Veamos más detalles al respecto. En este mes de mayo es meritorio recordar al ser más sublime de la creación del mundo, como es la madre. Significado de amor, lucha, superación y vida. Soyla Sarmiento, madre de tres hijos de 63 años de edad, alegre, entusiasta, trabajadora, con grandes actitudes y amor por sus hijos. Su historia inicia en el cantón Palora de Morona, Santiago, donde conoció a su esposo, padre de sus tres hijos, que en busca de mejores días y de educación, emigraron a Nueva Loja, allí por el año 1984 aproximadamente. Cuando vivíamos con él, nos fuimos a vivir en un lugar donde no había educación, entonces tuvimos que vender nuestras pertenencias y salir para llegar aquí, porque la familia de él estaba aquí. Venimos aquí, para aquí, o sea, educarles a las niñas, porque educarles sin escuela, eso es terrible, ¿no? Entonces aquí les educamos a las chicas, tuvimos una finca en los Paraguacos, Tres Palmas, ahí teníamos nuestro ganado, porque mi marido es agricultor, y luego venimos para acá para poderles educar en secundaria. Hace unos nueve años atrás, Doña Zoila se separó de su pareja. En la actualidad vive sola, pero siempre cuenta con el amor y la razón de su vida, que son sus hijos. A pesar que cada uno de ellos tiene su vida hecha, siempre están pendientes de su mamá y le demuestran su amor con detalles, como con el cuadro que cuelga en la sala. Este cuadro me entregaron mis hijos más o menos hace unos cuatro años atrás. Es el agradecimiento demostrado en un cuadro, porque yo les he crecido, yo les he educado y ellos me tienen mucho cariño. Por lo tanto, ahora ellas ya son adultos, viven por su propia cuenta, y al tener yo este cuadro, todos los días le miro y me recuerdo de mis tres hijitas. Toda madre vive para su hijo a fin de educarlos de la mejor manera y entregarlos listos para la sociedad, asegura Doña Zoila. Una palabra muy hermosa es cuando uno se dice, yo vivo para mi hijo, para protegerle, para tenerle, y para que él, o sea, el afán no es nada más que solo decir, voy a crecer a mi hijo de la manera más bonita, con tanto cariño, enseñándole y ayudándole, para que con el tiempo cumpla el deseo de uno. ¿Cuál es el deseo de uno? Ser la mamá de ese hijo o de esa hija, que es un ejemplo, una ayuda, algo que sirve a la sociedad. El amor que entrega cada madre por sus hijos no tiene límites. Es indispensable en la sociedad y la juventud, tener presentes ese grande amor que nos brindan nuestras madres a diario, esos valores que pasarán a nuestras futuras generaciones. Puerta abierta, comunicación directa entre usted y nosotros.